En nuestro barrio, San Cristóbal Adurza, hay cuatro parques infantiles. Entonces, hemos visto que están bastante deteriorados. En unos hay falta de elementos infantiles, es decir, pues hay a lo mejor dos columpios y hay bastante afluencia de niños y aparte de haber pocos elementos, también los que están, en algunos están bastante deteriorados, si no es el suelo son los propios elementos y entonces hemos considerado que, bueno, que como es un sitio donde se va con los niños, lo mismo para uso y disfrute de ellos, abuelos, padres que les acompañamos y todo esto, hemos considerado que es una buena propuesta para que funcione y funcione en buenas condiciones. Uno es el parque de Villas, que está enfrente del mercadillo de Villas. Ahí hay uno que hay muy poquitos elementos, ese no es de los que peor está conservado, pero sí que es cierto que en cuanto se juntan unos pocos niños, pues por ejemplo, hay un solo columpio que puedan sentarse niños pequeñitos porque no lleva cinturones de seguridad y luego nada, pues hay dos más y muy poquitos elementos, ese sería uno de ellos. Luego hay otro que está en el campo de los palacios, que está entre el campo de los palacios y la torre número 5 de Zumaquera, creo que es. Entonces, ese está bastante escondido, ese está bastante deteriorado. Ahí los elementos que hay, pues están a falta de pintura, incluso hemos visto que hay maderas rotas y luego el firme, donde la esponja esta o la alfombra esta que llevan para que los niños no se hagan daño al caerse, está bastante deteriorado también. Luego hay otro que está entre la Zumaquera y Zumaavide. Ahí hay otro parque que más que parque hay unos elementos que son un poco, pues como tipo gimnasia, pero lo que es propiamente para los niños, muy poquitos elementos. Y ahí sí que hemos visto que hay espacio como para poder poner alguno más. Y luego el que más deteriorado está en cuanto a elementos y en cuanto a las condiciones de los elementos que tiene es el de Adurza, que está al final de la calle Heracleo-Furnier y da a la Zumaquera. O sea, se puede ir por los dos sitios y está muy deteriorado. Ese es el que hemos encontrado que está peor de todos. Pero bueno, yo creo que aún y todo, nosotros también proponemos que se haga una renovación. Creo que es un sitio donde nos sociabilizamos, donde estamos con nuestros nietos, con nuestros hijos, el que va con sus hijos, y yo creo que beneficia a todos un poco, al barrio, pero fundamentalmente a los niños.